Nos vemos con Facebook y chat de cuantosoo que nos acaba de ver la vida. Y ahora, que nos vemos en el próximo video, vamos a escuchar. Y así, vamos a escuchar la voz. Y vamos a escuchar la voz. Y vamos a escuchar la voz. Y vamos a escuchar la voz. ¿Vale?